Si quieres intervenir, desmuteate y te viene el micrófono. Solo tienes que quitarte el mute de abajo del micrófono porque te estás muteado y te estás sin vídeo también. Nadie te ha cortado, creo. De todas formas, tienes que le quitar el silencio. Un momentito, a ver si... A lo mejor alguien te... Te silencio. No, yo no te he silenciado. Que conste. No he cambiado. Te veo que estás muteado, pero debería ser tú mismo el que pudieras desmutearte. Si quieres, sal y vuelve a entrar. A ver si puedes hacer. Voy mientras voy pasando la palabra a otro. Ángel. Ángel, por favor. Hola de nuevo. Yo quería hablar sobre los grupos de trabajo que comentasteis. En concreto, bueno, ya no decir la oficina técnica, porque podemos extrapolarlo a más ámbitos. Pero tenemos un montón de gente competente y muy capaz que tiene incompatibilidades y podríamos aprovechar estos grupos para ser controlados desde la junta directiva, aporten ideas y aporten calidad al trabajo. Porque hay mucha gente que se dedica realmente a esto, que está dentro del mundillo y que no podemos contar con ellos porque están fuera de las condiciones para ser miembros de la UVE. Y socios y delegados y demás. Socios, sí, perdón, de la junta. Y sería muy interesante poder contar con ellos en la parte legislativa, en la parte, oye, nosotros desde la junta estar en esos grupos de trabajo, pero siempre asesorados y, oye, a modo de tener siempre opiniones externas. Entonces, no sé qué os puede parecer a todos. Y también me gustaría escuchar al representante de comunicación y al resto de vocales, también, oye, tengan su ratito y nos comenten sus ideas y sus planes estratégicos. Álvaro. Vale, por alusiones comienzo yo. Veamos. Tenemos que definir con cuidado el plan estratégico, llenarlo de ideas. Habéis sugerido muchas, creo que son todas realmente buenas. Creo que una de las cosas que tendríamos que hacer es desarrollar una comunicación poniéndonos en contacto con todos los medios de comunicación para dejarles perfectamente claro que cualquier duda que tengan sobre el vehículo eléctrico para hacer sus reportajes, se las podemos resolver, que no hace falta que acudan a Google para prácticamente nada, porque de esa forma vamos a conseguir un montón de repercusión. Como ya dije en su día, creo que la creación de webinarios, colaborando con distintas empresas, o no colaborando económicamente, sino que asistan para despejar dudas que puedan tener los usuarios del vehículo eléctrico, puede tener también mucho tirón y permitir que el acceso a esos webinarios sea a través de una cuenta de la UVE, de manera que se les dote de cierta exclusividad. No cobrando a nadie, por supuesto, pero sí difundiendo, por ejemplo, el link de participación solamente entre los usuarios de la UVE y tal vez después de haber hecho el webinario, pues colgarlo en el grupo de YouTube. Y así un montón, un montón, un montón de ideas que tendremos que seguir concretando. Lo de las guías de preguntas y respuestas y video guías de preguntas y respuestas sobre cómo conseguir las ayudas, cómo recargar, cuál es la autonomía, las unidades, el glosario, todo eso me parece fantástico, que puede servir además para potenciar un montón el canal de YouTube y que potenciando el canal de YouTube también vamos a potenciar la visibilidad de la UVE. Y, por supuesto, todas las ideas que tengáis de comunicación, yo estoy absolutamente abierto a que os pongáis en contacto conmigo directamente. Las discutimos, las sometemos a la valoración de la Junta, las aprobamos y las llevamos a cabo. Bien, hay un fellow gifter, o sea, alguien que no se registró con su nombre, que tiene la mano levantada. Por favor, identifícate y habla. Sí, soy Sebastián Flash acá. Hice la aportación que anotó Miquel sobre la profesionalización de EVA England. ¿Qué te referías? Perdona que te interrumpa, pero es que vi y dices, ¿para cuándo una U independiente? ¿Qué quieres decir con independiente? ¿Pertenecemos a alguien? No, bueno. ¿Porque te sentís ligeramente ofendido por eso de una UVE independiente? ¿Somos dependientes de alguien? En muchas ocasiones tengo la sensación de que se depende demasiado de ADIVE y que ciertas opiniones no son bienvenidas y sé que te molesta que diga esto, pero es mi opinión. Entonces, a lo que me refería era que consiguen su financiación propia, no dependen de que otros les digan, les dejen decir o no les dejen decir ciertas cosas. Y como son independientes económicamente, como los socios, por ser socios, tienen que pagar ciertas cosas, se pueden profesionalizar muchas cosas. Eso era lo que quería tratar. Bueno, Sebastián, perdona que te diga. Como he dicho, llevo aquí desde el principio. Las relaciones con ADIVE hasta el momento han sido casi nulas. Tanto para una cosa, como para lo bueno, como para lo malo. Vamos a ver, hemos tenido discusiones con ADIVE en algunos momentos, en algunas delegaciones en particular. Pero ADIVE hasta el momento no ha puesto un duro o un euro para soportar la UB, ni ha tenido ninguna influencia en la toma de decisiones a nivel de la Junta Directiva, que es donde yo he estado, a nivel de mi delegación. Por eso digo que me he sentido un poco ofendido cuando he visto lo de la UB independiente. Les puedo asegurar que en todos los años, desde que ha empezado la asociación, no ha habido nunca en la Junta Directiva nada relacionado a que a UB pueda influir hacia un lado o hacia el otro. De hecho, todo lo contrario, lo que hemos tenido hasta ahora han sido discusiones con ADIVE, porque no hemos estado de acuerdo con alguna de las empresas que lo forman. Hemos intentado, a través de ADIVE, acudir a esas empresas, cumplir con alguien, algún representante de esa empresa y poner en claro algún problema que ha habido. ADIVE se ha puesto del lado de la empresa y hemos tenido que pasar de ellos. Pero lo único que lo hemos utilizado hasta ahora, ADIVE, ha sido para eso, para intentar contactar con las empresas. Héctorio, yo quería aportar un dato. Sí, sí, espera un momentito, déjame terminar. No, es sobre esto de ADIVE. Sí, sí, déjame terminar un momentito. No sé qué había sacado, perdón. Entonces, dejarte muy claro, Sebastián, que no sé de quién ha sacado esa idea de que estamos, de alguna manera, subvencionados o manipulados por ADIVE. Ya te digo que hasta ahora, y es una pena, esperemos que ahora empiece una buena negociación con ellos, pero tenemos muy claro que ADIVE representa empresas y que en muchos aspectos pueden estar sus ideas o sus intenciones en contra del usuario y que nosotros representamos al usuario. Económicamente, ADIVE no contribuyó para nada con nosotros. Nuestros fondos vienen de las donaciones de la gente, que sería similar a las cuotas, y de la publicidad del foro. Esos son los ingresos, más la participación en algunos eventos que nos pagan por organizar cosas en el evento o por dar charlas en el evento. Esas son las entradas de dinero que tiene la UB. La UB no ha tenido nunca una entrada directa de dinero de ADIVE. Quiero dejarlo muy claro, porque, ciertamente a ti digo, me ha extrañado que de repente sueltes eso. No sé en qué te basas, porque que yo conozca todo el tiempo que he estado, he estado desde la fundación de la UB, nunca hemos tenido nada con respecto a que ADIVE influya en nosotros. Todo lo contrario, hemos tenido discusiones en contra de las tomas de decisiones de ADIVE. ¿De acuerdo? Le cedo a Ángel la palabra. Yo, humildemente, llevo un año en la asociación, como delegado, sí, llevo por ahí más o menos, y yo creo que fui el primero que habló con Adriano directamente como parte de, yo creo que se habló en el grupo de delegados, llegó que el Aude y yo entrábamos a hablar con ellos, no había una comunicación abierta con ellos, ni siquiera, no había, solo había lo que decía Héctor, si había algún problema, íbamos directamente, preguntábamos, ellos solían ponerse del lado de la empresa, lógicamente son una asociación que representa a las empresas, defiende lo suyo. En una conversación en la que Miquel y yo no tenemos nada que esconder con Adriano el otro día, hubo ratos de diferencia de opiniones, hubo momentos de tensión, hubo momentos, oye, no, no, primer acercamiento, y no estábamos para nada de acuerdo, pero sabemos que tenemos que ir por líneas en paralelo y seguir construyendo juntos. Otra cosa es que ni ellos van a meterse en nuestro terreno y nosotros en el suyo, siempre en paralelo. Son dos líneas que nunca se van a cruzar. Bien. A mí, Héctor, Héctor, si me permites aportar al respecto, aclarar y decir que corroboro todo lo que has dicho, que yo personalmente con Arturo, que es el CEO de ADIBE, he tenido múltiples pájaras por distintos temas, por distintas problemáticas con distintas empresas, todas ellas socias de ellos, obviamente, y, bueno, que obviamente les hemos reclamado a causa de algún conflicto de algún usuario, o de múltiples usuarios, como en el caso de Renault, y que les hemos pedido que intermedien, que pasen contactos de alto nivel, pues para poder hablar a otro nivel y de esto, y, a ver, nunca, hasta ahora, pues se ha conseguido nada por parte de ellos, más que, pues que se posicionen a favor, pues, del de la empresa, sea la que haya sido, un concesionario, o una gran marca, o lo que haya sido. Lo que se ha dicho, y para evitar broncas, pues, ha sido un conflicto, antes de liar a Cristo en las redes y antes de poner a Cristo en el cielo, se contactara con ellos para que mediara. Esto se ha hecho, como no han mediado con el interés o el gusto que, como asociado y usuario biocolectivo, teníamos, pues luego, pues se han hecho las gestiones, o sea, las gestiones, las acciones en redes, en Twitter, o lo que, pues, se ha podido hacer, pues para, pues a veces, porque no te queda otra que quejarte en las redes para ver si la otra parte, pues, pues al menos, pues te escucha o detiente. Pero de sometimiento a ir y a ir y a ir de esto, ya te digo, lo único que se ha dicho, y ha sido por un acuerdo cortal de reducir broncas, pues que primero consultáramos con ellos y expresáramos esta discordancia o este problema con ellos, y para que ellos, pues, pudieran hacer algo. Y después, pues, obviamente, pues nosotros si veíamos que no respondían, como ha sido, al menos la absoluta mayoría de veces, pues se ha optado, pues, consecuentemente luego, pues a liar presión en las redes o a hacer otro tipo de gestiones con consumo o con quien se ha visto que podía, pues, ayudar. Bien, Salva, no sé, te he perdido, no sé si soy yo o... No, no, había cortado el micro, ya sé si, ya estaba, a todas las gracias. Bueno, paso la palabra a Albert Sagarra. Bueno, bueno, yo agradezco también, es verdad, esta duda que ha podido tener Sebas, que me parece que en algún foro nos había salido ya también. Agradezco también que hayas explicado también, tanto Héctor como Salvador como Ángel y demás, que, bueno, agradezco explicarlo y que quede claro, ¿no? Esta independencia. O sea, sí que es verdad que hay algunos puntos que se ha comentado, pues, que se han comentado también de puntas previas, que, o sea, pues, por ejemplo, no digo si es lo del tema de las cuotas, quizá porque, pues, tampoco me parece, pues, una fuente, no sé, interesante, porque a lo mejor perderíamos también, yo creo que socios y demás, y si esto no lo queremos. Pero sí como campañas que se hicieron, como, por ejemplo, el tema del darle de socio y demás, yo creo que son cosas que se deberían retomar. Y creo que ahí, bueno, en esta parte hay muchas ideas, yo creo que esto, bueno, podríamos retomar un poco y hacer alguna sesión en esto. Yo, yo, hay, en la parte de eventos, bueno, un puesto de eventos físicos, me gusta mucho esto del físico, hace así mucho, mucho de contacto, ¿no? Pero, bueno, sí que, y sí que me gustaría, y eso sí que es una cosa que ya habéis hecho también, que es verdad, es apoyarse en esta gran labor que habéis hecho en el tema de los delgados, ¿no? Y, al final, es la manera de llegar, de llegar a todos los eventos, a todo lo que se puede hacer, ¿no?, a través de los delgados, yo creo que es una fuerza impresionante. También es verdad, pues, como comentado antes, Salvador, y, ostras, que esto había un registro y demás, que sí que me gustaría, y esto ya será, ya supongo, parte de mi responsabilidad, que es un poco recoger todo lo que estáis haciendo, estas labores que están haciendo todos los delegados, pues, hombre, lo tenemos que recoger, lo tenemos que dar un valor, lo tenemos que dar un valor, y esto, y publicarlo, y publicarlo, pues, en la web y demás, ¿no? Hay otra parte también, que esto sí que me gustaría, pues, ya, lo comento a nivel general, pero mejor lo tenía que tratar más, pues, con la vocalía de canales digitales y demás, que, hombre, que hay una labor de difusión a través de canales digitales que se puede hacer, muy importante, y, por ejemplo, pues, por ejemplo, canales como LinkedIn y demás, ostras, tenemos que poner en la web, tenemos que poner en el icono, no lo tenemos, tenemos que, tenemos que hacer, pues, a ver, hay servicios dentro de LinkedIn que son gratuitos, para, incluso, para hacer altas, para poder recoger las altas desde allí. El hecho que el socio que pueda juntarse, pueda seguir a AV, o figurar como miembro de AV, pues, también tiene un valor digital, que también es interesante, que yo creo que deberíamos recoger, ¿no? Y luego, hay otros canales, ¿eh? También en Instagram se podrían hacer, pues, tener un canal, que he visto alguna delegación que lo tenía, ¿eh? No sé, tengo un compañero aquí, que es de Murcia, ya que, bueno, lo tiene, lo tiene, bueno, lo tiene todo, que tienen esto, ¿eh? Tanto LinkedIn como el, tal, pero yo creo que a nivel, a nivel general, nacional, deberíamos tener uno, ¿no? En esta parte, ¿vale? Yo creo que aquí en el LinkedIn, por ejemplo, ¿eh? O sea, si podemos poner las publicaciones que se hacen en la web, o sea, linkarlas a través de LinkedIn, pues, se puede ver difusión, que luego te lleva para leer el artículo, leerlo directamente en la web, ¿no? Yo creo que esto lo que daría, diría, mucha más visibilidad, yo creo que nos llevaría a muchas más altas y nos ayudaría a tener ingresos. Yo ya comenté con Miquel también, o sea, tenemos empresas, tenemos colaboradores y demás, que nos dicen que quieren participar, que quieren aportar, que quieren estar aquí. Si nosotros somos más visibles, o sea, más valor le vamos a dar y más van a querer incorporarse. O sea, yo creo que aquí tenemos una doble labor, ¿eh? Una conseguir ingresos, pero demos visibilidad, demos valor, ¿no? A esta visibilidad y luego estas cosas, yo creo que irán viniendo solas, ¿no? Y, bueno, un poco... Y ya me gustaría ya, bueno, tengo muchas ganas, la verdad, de empezar a trabajar ya en estos temas y demás y, bueno, ya. Bueno, y agradecer sobre todo a la Junta Saliente por todo el trabajo que han hecho, que, bueno, yo que, bueno, nos conocemos un poco con Salvador y tal, o sea, es que ya la había visto, realmente no me extraña que quiera salir, porque es que ha hecho un trabajo, bueno, brutal, ¿eh? Y no, realmente no se paga eso, pero bueno. Y, bueno, bienvenidos a todos los demás y con muchas ganas ya de empezar a trabajar, ¿vale? O sea, que... Ya... Bueno, yo os dejo a los siguientes. Ok, muchas gracias, Albert. Ciertamente, todo lo que has dicho lo hemos pensado en la anterior Junta, pero, como ya he dicho, éramos muy pocos. No dábamos abasto con lo que ha habido, tuvimos varias renuncias y no podíamos. Lo que has dicho es ideal, lo hemos hablado en las pre-reuniones de la Junta y en el nuevo grupo de... en el grupo de la directiva de AUG, donde están integrados ya los dos miembros. Todo eso hay que moverlo, evidentemente, pero teníamos que pasar esta asamblea para poder empezar a dar el salto. Pero, desde luego, totalmente de acuerdo contigo, aunque hay muchas cosas que mover y esperemos que ahora tengamos las personas necesarias para poder hacer eso y darle un nuevo valor a la AUG. Paso la palabra a nuestro señor vicepresidente, don Manuel Molles. Muchas gracias por lo de señor. Esto. Bueno, pues, vamos a ver. Yo tengo ahí un par de cocinas. Una es lo que ha dicho Sebastián, aunque vuelvo al mismo tema. Con AIDIBE todos tenemos ahí nuestro corazoncito un poco roto, ¿no? Yo también soy... No soy de la opinión de Sebastián. Yo creo que... Yo tengo ahí mis más y mis menos tengo ahí con AIDIBE. Ya lo hemos hablado en Miquel. Yo creo que no es el sitio tampoco para hablarlo aquí ahora mismo. Yo creo que más que con AIDIBE es con alguna persona concreta. Es nuestro más y nuestros menos. Por eso digo que como son personas concretas, creo que no es el sitio de hablarlo. Yo creo que simplemente AIDIBE hace su trabajo, que es defender a sus empresas y nosotros debemos hacer el nuestro, que es defender a nuestros usuarios y defenderlos con un agiliente tal y como ellos defienden a los suyos, que es a sus empresas. Y como bien ha dicho Héctor, somos dos asociaciones que trabajamos en paralelo. Y a veces, pues, surgirán momentos en los que hay que cruzarse y hay que remangarse y hay que defender cada uno de suyos. Y el que tenga más fuerza es el que se va a llevar el gato al agua. Y ya está. Y esto es una posición de fuerza y ellos utilizarán sus medios y nosotros tendremos que utilizar los nuestros. y ni más ni menos. Entonces, pues, ya está. Esto va a ser una lucha de poder y nosotros lo que tenemos que posicionarnos es en un nivel, pues, lo más fuerte posible y ni más ni menos. Por eso tenemos que hacernos muy fuerte. Tenemos que hacernos lo más fuerte que podamos. Lo que sí tenemos que hacernos y yo eso es una cosa que creo que hasta ahora no se ha hecho es intentar y eso sí lo ha dicho perfectamente Álvaro Sauras es que seamos nosotros el referente a la hora de que las empresas y las administraciones nos tomen como referente para cuando se cree una normativa para cuando se cree un evento para cuando se cree porque hasta ahora las referencias son ellos. Cuando se crea un evento cuando se cree una normativa en una administración, etcétera, etcétera a quien llaman a IDIB y no está mal que lo llamen a ellos pero que también nos llamen a nosotros. Nosotros tenemos que participar ahí. Nosotros somos 5.000 personas ahora 10.000 en un futuro y nosotros tenemos que tener nuestro voz y nuestro voto y nosotros tenemos que decir con la fuerza de 10.000 personas detrás oye, esto hay que hacerlo de esta manera esto hay que hacerlo de esta manera porque 10.000 personas detrás nos están diciendo que lo ahogamos de esta manera que las empresas pueden decir cómo hay que hacerlo pero nuestros asociados nos dicen cómo tenemos que hacerlo y yo creo que eso es importante ponerlo en valor y hacernos valer ¿vale? Eso por un lado y luego como cosas que considero que también debemos hacer importantes aquí hablamos mucho también de vehículos eléctricos a mí me gusta también hablar cuando hablamos de vehículos eléctricos hablar de sostenibilidad y una de las mejores maneras de hablar de sostenibilidad es reutilizar los vehículos que tenemos ahora mismo me parecería un poco absurdo convertir los 22 millones de vehículos los que tenemos turismo ahora mismo a tirarlos a la basura para comprar 22 millones de vehículos eléctricos y yo siempre he sido un fanático de los vehículos antiguos Miquel lo sabe que me va a llevar a una exposición de vehículos clásicos en julio y de hecho tengo un SEA 600 que estoy deseando electrificar y quiero poder electrificarlo y la normativa actual no me deja entonces quiero que se le dé un impulso al poder reutilizar los vehículos clásicos como vehículos electrificados cambiarlos a quitarle los motores de gasolina y poder electrificarlos y que la normativa me lo permite en Portugal ya se puede hacer en Francia se puede hacer en Italia se puede hacer todos los países que están a nuestro alrededor lo están haciendo lógicamente si en España no se puede los que lo quieran hacer en España se van a ir a los países de alrededor y lo que estamos haciendo son perdiendo oportunidades de negocio para nuestros talleres que se están yendo a los que están alrededor entonces eso hay que planteárselo de esa manera a nuestra administración y decirle oye que es que como no lo hagamos nosotros se van a ir a los países de alrededor que ya lo están haciendo y ya se lo permiten hacer entonces creo que es importante plasmarlo y trabajar en ese sentido también también sería interesante un grupo de trabajo en ese sentido pues hasta ahí ya me he agotado vale Juanma muchas gracias por tu aportación yo estuve metido en un grupo de apoyo al tema del retrofit de la conversión ciertamente somos uno de los países como has dicho que no lo permite que las medidas administrativas son bestiales para poder hacer eso y es un gasto enorme mientras que otros países de nuestro alrededor no lo han hecho esto yo creo que esto se debería llevar a nivel europeo para que haya una normativa europea que plasme esto porque aquí tenemos el ganado inconveniente de que en este caso Edive apoyará lo contrario porque creo yo porque aquí tenemos muchos fabricantes de coches que no le interesa que un usuario reutilice su coche lo que le interesa es que lo achatarres para que les compres uno nuevo y es un problema es un gran problema pero sí tenemos que abrir ahora con esta nueva etapa uno de los canales que tenemos que intentar abrir es una conexión directa con la administración sin pasar por Edive preferiblemente que también nos reconozcan como un ¿cómo se dice? un miembro para dialogar un interlocutor un interlocutor válido para que representamos a los usuarios de vehículos para que hablen con nosotros a la hora de tomar medidas y de adaptarse a lo que hay circundante aunque sigo pensando que lo mejor es atacar directamente a Europa algún partido político de representación y que lleve una iniciativa si no la hay que a lo mejor ya la hay de hacer esto a nivel europeo para que después sea España la que tenga que transponer o atacar varios frentes a la vez pero bueno ciertamente es otro de los grupos de trabajo que tendremos que formar más adelante nuestro delegado en Burgos nos pide la palabra a él se la pasamos Carlos se te oye a ver ya está con el micro abierto habla no te oímos Carlos veo que tienes el micro abierto pero a mí no me llega pero Carlos 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 delegado delegado de Burgos ¿de Burgos? Carlos Castillo ah de Huelva yo soy el delegado de Huelva ah aquí hay un usuario que pone delegado Burgos que tiene la mano levantada vale vale yo yo también la había levantado creí ¿sí? ah pues no me quedo en la cola me quedo para el último me da lo mismo pues ya lo bajó así que habla tú Carlos vale yo quería saludar y dar las gracias a la directiva saliente y darle muchos ánimos y que pueden contar conmigo la directiva entrante el Juanma sabes que me tienes ahí para lo que quieras como siempre yo soy de los que estoy también desde el principio y decirle a a Felo que en AV tenemos más una relación respecto a a Edibey a Edibey perdón somos más contrarios que 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 dependamos de ellos para nada en absoluto en general somos demasiado independientes por delegaciones yo una de las cosas que que muchas veces me me gustaría es tener digamos un guión más claro de ciertas cosas que que hacemos que hago que hago que he hecho yo algunas veces y siempre me ha dado mucho miedo de equivocarme o de hacer algo que vaya en contra de de AV no en contra de AV digamos contra la movilidad eléctrica pero si de sobrepasarnos en nuestras funciones porque hay veces que se ponen en contacto directamente con nosotros de medios de comunicación nos piden colaboración etcétera y y hay que aclararle muchas cosas respecto a que no te buscan y entonces te dicen que si presidente de AV no 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 delegado de AV devuelva ah bueno pero entonces no sé qué no sé cuánto y empiezan a aliar las que empiezan a decirte cosas que no son y tienes que aclarárselo y muchas veces cuando tienes que aclarar tantas cosas lo importante se pierde pero bueno era sobre todo lo que yo quería era agradecer a la directiva su trabajo y agradecer a la nueva directiva sus ganas y el trabajo que van a hacer y como delegado de AV pues nada aquí me tenéis para lo que queráis no sé si si se estará escuchando porque estoy aquí en el norte de Finlandia en Laponia camino de Nordkap y que se oye que se puede viajar en Vehicle Electric que se puede viajar doy fe ahora mismo que estoy casi llegando a Cabo Norte así que se puede se puede venga un abrazo a todo el mundo y sigo aquí escuchando ok muchas gracias baja la mano porfa que por alguna razón no se ha bajado todavía la tuya cedo la palabra al delegado Burgo que creo que se llama Carlos también si no recuerdo mal sí efectivamente que soy Carlos se me oye en este momento ahora sí Carlos vale pues muchas gracias mira yo quería hacer un ruego en materia de comunicación particularmente y soy ejemplo a evitarlo sé soy consciente no uso Whatsapp no uso Telegram no estoy en Facebook no estoy en Twitter no estoy en ninguna red social con esto no evidentemente yo no es que tenga nada en contra de todos esos canales al contrario y por supuesto no espero que como no uso Whatsapp pues nadie tenga cuando hay que avisar de algo a todo el mundo pues evidentemente no espero que nadie tenga la deferencia de hacerme una llamada de teléfono expresamente a Carlos el delegado de Burgos porque no se comunica como el resto del mundo ok pero dicho esto sí que ya he tenido varias experiencias de actos que han que han organizado otros delegados o eventos en los que han colaborado otros delegados de los que yo como usuario hablo me he enterado a todo pasado léase que encuentros o eso o participaciones ¿no? y es que lo digo no porque precisamente esas colaboraciones o esos encuentros se cerraron y se organizaron íntegramente a través de grupos de Whatsapp este debate está puesto en Foro EV y creo que es interesante e importante el uso del Foro precisamente porque ya se ha dicho que es una de las principales fuentes de ingresos de la asociación ¿no? entonces lo que quería rogar y lo tengo que rogar a otros delegados es que cuando se vayan a colaborar en eventos o se vayan a organizar encuentros que el canal de difusión por la publicidad que supone además de por la fuente de ingresos que supone para la asociación mi ruego es que sea el Foro que por propia definición es público y abierto a todo el mundo y no los canales cerrados como son por propia definición de Whatsapp u otros medios de mensajería instantánea este era mi ruego Carlos totalmente de acuerdo contigo varias veces hemos hablado en el grupo de Whatsapp de delegados de darle más importancia al Foro el Foro es la cuna donde nació toda la V evidentemente tenemos que diversificar más en los anuncios de los eventos hasta ahora el tema de los delegados y los eventos es un aquelarre en el sentido de que muchas veces nos enteramos de eventos a todo pasado hay un grupo de Whatsapp de delegados que muchos delegados no utilizan yo ya he comentado con la junta directiva y en el mismo grupo de delegados creo que una de las grandes reformas que tenemos que hacer es justo con los delegados el rol que juegan los delegados las responsabilidades de delegados y su manera de actuar tenemos que poner unas pautas a seguir mucho más claras creo que hay delegados que no han hecho nada prácticamente en su vida o por lo menos no han dado a conocer lo que han hecho no han publicado en su vida una noticia en la web parece que nunca han hecho un evento nunca se han reunido con nadie y están ahí hay 60 y pico personas en el grupo de delegados y participan 20 30 quizás fíjate que si hay 60 y pico personas en el grupo de delegados a esta reunión no hemos llegado a 40 en ningún momento y es la asamblea general de la asociación entonces a mí eso me parece que un delegado vale que uno no pueda participar por cualquier causa personal familiar y no sé qué pero que de 62 delegados y subdelegados ni la mitad participen en la asamblea general ya dice mucho el foro siempre hemos dicho tenemos que impulsarlo no puede ser la única vía de comunicación pero evidentemente sí que tiene que ser una más con respecto a ti que tienes en particular ese no uso de los grupos de chat y demás yo personalmente en mi opinión es que un delegado debe de estar obligatoriamente en esos grupos si no no debe ser delegado puede ser delegado puede tener otro cargo pero un delegado tiene que estar obligatoriamente en un grupo de chat con su usuario ahora mismo la gente lo que demanda es una conexión más directa el foro lo puede ser pero no es tan directo a mí me gusta el foro para organizar es mi opinión que conste para organizar la información sobre los coches sobre los problemas sobre muchas cosas y evidentemente también para difundir este tipo de cosas tienes toda la razón en ese sentido yo creo que ahora con los nuevos canales de comunicación y las nuevas personas que se ocupan de eso será más sencillo el divulgar y abrir y que la información de eventos se abra en varios canales distintos y un canal evidente tiene que ser el foro y tenemos que intentar darle más valor al foro totalmente de acuerdo con eso pero bueno totalmente de acuerdo contigo digo hace falta ponerle las pilas a los delegados y darles instrucciones claras de que señores si vamos a organizar un evento avísenlo comuníquenlo tendremos nuestros canales y se podrá hacer de una manera hay que hacer un artículo en la web habrá ayudas de parte de las personas que se encargan de ese tema pero hay que motivarse y hacerlo y no organizarlo que se enteren los de tu provincia y ya está pero bueno sigamos tenemos a Ángel que ha abierto que ha levantado la mano Ángel si en relación a esto que estáis hablando ahora sería interesante poner yo no lo llamaría un mecanismo de control sino una vocalía que tenga reuniones periódicas y se encargue de esta parte la parte de la gestión con los delegados de ver quién interactúa del día a día que se organice por zonas o como como buenamente se pueda y aportar aportar la realidad de los delegados también porque hay lo que tú has dicho que aquí tocamos los 40 como máximo creo que 41 con Adriano y hay muchos más delegados no sé el número exacto pero sé que hay muchos más entonces solo con los lugares que estamos aquí más los delegados deberíamos unos cuantos más y sería interesante eso la labor de coordinación para saber ya no es la palabra no será controlar pero sí interactuar con ellos y ver el día a día antes de que surjan los problemas poder enterarnos de las cosas bien sí ya digo que tendremos que hacer un grupo de trabajo sobre el tema señores no sé si hay más luego de preguntas son las nueve llevamos dos horitas hicimos casi perfectamente en hora la primera hora que estaba era la que estaba propuesta hemos tenido una hora de preguntas y respuestas si no hay más nadie que quiere intervenir Fernando Pina creo que antes había abierto la mano había levantado la mano después la bajó Fer si quieres intervenir desbloquear micro interviene bueno creo que ya no tiene mucho sentido era un poco comentar el tema de Aedive quizás por la labor del delegado de Madrid y junto con Nacho García Gil tenemos mucho contacto con Arturo y hemos colaborado en muchos eventos en el BEN en muchas jornadas que se ha participado nos invitaban siempre a temas técnicos los de los de los monte técnicos de Aedive y la relación siempre ha sido buena es cierto que hubo un momento en el que se habló de financiación de poder colaborar a nivel grupo pero que nunca se llegó a nada y realmente siempre ha habido una independencia cuando un usuario nos llamaba para preguntarnos sobre un problema con su coche nosotros hablábamos con IDB para que nos pusiera en contacto con el fabricante y hablamos con el fabricante y a veces había un conflicto con algunos temas pero vamos que siempre ha habido siempre ha habido independencia nunca ha habido una relación de dependencia con IDB simplemente de amistad y de colaboración en pro del vehículo eléctrico nada más quería decir eso Ok, muchas gracias Fernando por su gran aportación y gracias por todo lo que diste en su momento como ya te lo di en su momento cuando dejaste la delegación en Madrid pero ha sido un puntal nos ha seguido sacando algunos apuros después de haber dejado la delegación en Madrid y veo que sigues ahí y vamos contamos contigo y gracias por todo este tiempo que has estado con nosotros y el tiempo que las he dedicado a la asociación Si, me corrigen aquí Santiago Miralles que son las 9 aquí en Canarias evidentemente allí ya son las 10 de la noche así que si no hay más ruegos y preguntas aquí lo dejamos y seguiremos hablando por las redes seguiremos informando por correo electrónico y demás de los nuevos movimientos que hagamos ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Cerramos a la una Bueno, que sea el señor presidente el que cierre la sesión ya he dirigido yo bastante ya me toca a mí si me dejan me hago de jefe enseguida así que Bueno, simplemente creo que bueno, ha sido una buena asamblea general esto es lo que tenemos a fecha de hoy a partir de ahora las asambleas generales trataremos de que se ejecuten el primer trimestre de cada año y creo que estamos sentando las bases de cómo organizar grupos de trabajo hemos sido muy respetuosos con el tiempo en la primera parte y siempre quedará en la segunda parte de grupos y preguntas tiempo para hablar gracias a a quienes hoy habéis estado aquí ha habido mucha gente que se ha excusado quiero también trasladar algunas razones que les eximen de o sea, han sido debidamente justificadas algunas ausencias y y bueno vamos a ponernos a trabajar pero esto lo tenemos que hacer entre con todo el equipo es un placer aprender es una oportunidad de aprender y tenemos mucho trabajo por delante y seguro que podemos llevarlo adelante gracias a quienes habéis estado hasta ahora aquí y nada más hasta pronto habrá casi semanalmente por lo menos con la junta reuniones vía videoconferencia pero vamos a tratar también de buscar lugares donde nos podamos encontrar desvirtualizar parte a parte porque este país este estado es muy amplio pero lo vamos a hacer lo vamos a conseguir gracias a todas y a todos nada más gracias Héctor por por conducir esto de esta forma y a todos los demás creo que han tomado las palabras Ángel ha hecho muy bien en recordarnos que Álvaro Alberto más en la palabra lamento que parece que Silvia Anastasia no podía Begoña no hayan podido hablar un poco específicamente igual hoy no era el día pero vamos a tratar que cada vocalía y cada área pues tenga una oportunidad de convocar una videoconferencia con quienes estén interesados y hemos recogido un montón de ideas ha sido muy fértil esta reunión nada más gracias a todos pues muchas gracias a todos señores y aquí terminamos con la asamblea general de la URE hasta la siguiente o cuando nos veamos muchas gracias adiós gracias chicos venga a vosotros buenas noches adiós buenas noches buenas noches gracias